Con motivo de las fiestas de Navidad y a punto de finalizar el año 2013, quiero reafirmar mi compromiso con la ciudad de Fuella Brada, con sus vecinos y con sus vecinas. Fuella Brada es uno de los municipios más saneados del conjunto de los municipios españoles. Estamos en noveno lugar. Eso nos ha permitido en el año 2013 hacer una apuesta por las políticas sociales. Quiero aquí recordar el plan de trabajo que hace el equipo de gobierno que presido, con las becas para los niños y niñas de los colegios de Fuella Brada. También para lo que son las becas de 0-3 años o las ayudas a las familias de nuestra ciudad que peor lo están pasando. También quiero recordar en este caso nuestro apoyo a los niños y las niñas en los comedores escolares, en las políticas de igualdad, en las políticas a los mayores. Seguimos apostando por la cultura y el deporte. Por lo tanto, Fuella Brada es una ciudad que en una situación de crisis difícil sigue manteniendo sus servicios públicos y mantiene unos equilibrios de políticas sociales. Tengo que indicar que no nos está siendo fácil. Ha habido otras administraciones que han recortado todas estas políticas y su ayuntamiento. El ayuntamiento de todos los fonlabreños y fonlabreñas está apostando por estas políticas. No cabe la menor duda que esperemos todos que el año 2014 venga lleno de ilusión y lleno de trabajo, sobre todo para las familias de Fuella Brada. Es lo que más deseo porque eso nos seguirá siendo una ciudad que avanza tanto en el presente como en el futuro. Pero tengo que indicar también que la apuesta como alcalde y la apuesta del equipo de gobierno que presido seguirá en el año 2014 con un importante paquete de inversiones que favorezcan el empleo público de esta ciudad así como de seguir trabajando en las políticas sociales, que son los que nos dan coherencia, lo que nos dan en este sentido cohesión social y lo que permite a muchas familias pasar esta situación negativa a nivel de crisis económica. Pero no quiero dejar escapar la oportunidad para acordarme de miles de vecinos y vecinas de esta ciudad que de forma voluntaria, de forma altruista, están trabajando también en diferentes colectivos sociales de la ciudad para hacer mejor la vida a aquellas personas que peor lo están pasando. Eso es el compromiso que adquiero y que sigo adquiriendo con la ciudad de Fuella Brada porque lo que más me importa son sus vecinos y sus vecinas. Por lo tanto, les deseo una feliz Navidad y que el año 2014 sea un año lleno de trabajo, ilusión y que mejoren las condiciones de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas de Fuella Brada.